¿Qué es la revolución de las mujeres? ¿Qué es la revolución de las mujeres? De ahí es que en el mundo entero, y algunas imágenes son de Buenos Aires, de la Argentina, salieron a las calles, a las plazas, como siempre cuando sale el pueblo. En este caso, el pueblo de las mujeres y de los hombres que se han acostumbrado a respetar otro tiempo y a valorarlo y a quererlo, porque también nosotros salimos beneficiados y somos mejores seres humanos. En la comprensión de un mundo que sea abarcativo en el respeto, en la consideración, en el salario, en la educación, en las posibilidades, tanto para las mujeres como para los hombres. Todavía falta mucho. Hay una parte del mundo que está completamente enterrada en este sentido y que no puede levantar cabeza. Hay cuestiones religiosas con las que uno no puede lidiar, y mucho menos desde aquí. Por un lado, provoca un inmenso alivio saber lo que ocurre hoy día en el mundo, y por otro, también una gran impaciencia saber cuánto camino hay para recorrer. Vamos a compartir con ustedes, con música adecuada, un momento aliviador de lo que ha significado en el mundo entero este Día Internacional de las Mujeres. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un diálogo el fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas, soy Claudia, soy Esther y soy Teresa, soy Ingi, soy Fabiola y soy Valeria, soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertes, y soy esta que te hará pagar las cuentas. Una multitud excepcional en cada plaza, en las grandes capitales, fundamentalmente la caja de resonancia más importante que hay en cada país. Esta foto no se nos va a olvidar, y esta que vamos a ver ahora tampoco. Tiene que ver con los hombres de campo cuando se reunieron para fijar un paro que es demasiado peligroso. El mundo está muy violento y esto que hacen estos hombres que conducen a la mesa de enlace es violencia en estado puro. Es faltarle el respeto a un gobierno, pero también a un pueblo que votó a ese gobierno hace apenas tres meses, y que por supuesto no ha tenido ninguna posibilidad de fracasar. Hubo cuatro años de fracasos que mucho tienen que ver con lo que auspiciaron estos hombres. ¿Cuántas veces ellos se golpean el pecho diciéndole a Macri, usted era presidente por nosotros? ¿Se acuerdan? Porque así lo sentían. Porque hicieron campañas horrendas en todos los tiempos contra los gobiernos de corte popular para que apareciera el neoliberalismo. Se quedaron con todo. Ganaron un billón de pesos extra de lo que habían ganado toda la vida, gracias a Macri cuando entre los maizales anunció que quitaba las retenciones, por más que después tuvo que ponerlas de nuevo. Y ellos fueron comprensivos con Macri. No hay más remedio, el país lo necesita. De Angeli diciendo 11.000 millones de pesos con lo que vamos a hacer. ¡Qué cara dura finalmente! Que me disculpe de Angeli, que en el fondo tiene características de personaje simpático, pero en esto ya no tiene asidero para nada. ¿Cómo? Hace un año y dos meses estaba todo bien con las retenciones y ahora está todo mal. Así proceden cada uno de ellos. Hubo un gran informe anoche en Hagan Algo con Iván Jagrosky y todo ese magnífico joven equipo que demostraba de qué manera han dado vueltas en el aire con sus opiniones, apoyando a Macri pero retaseándole todo el apoyo a Alberto Fernández y yendo con un paro que es desde el punto de vista económico criminal. Mire estas placas que vamos a compartir con ustedes. Las preparó para nosotros Pedro Peretti, o nosotros la tomamos de una nota de Pedro Peretti. La primera categoría de segmentación la ofrecida hasta los 100.000 quintales incluye a casi 13.000 chacareros que van a pagar 13 puntos menos de retenciones. ¿Están escuchando esos chacareros? Van a pagar 13 puntos menos de retenciones. Siguiente placa para mostrarles a ustedes la injusticia y la locura. La perversidad también de estos hombres que caminan como grandes capangas porque eso es lo que se sienten y le están haciendo un daño atroz al país. Al 70% de los productores sojeros la medida no los afecta ni los toca y sí los favorece. ¿Quiere más? Sí, vale la pena para que usted vuelva a pensar en ese andar de brazos abiertos, de pasos largos, de tipos acostumbrados a llevarse el mundo por delante. Poco tienen de lo que concebimos del gaucho en sí mismo. La suba de los tres puntos en la soja. En cambio, sí beneficia y mucho a otros 24 cultivos y economías regionales a las que se les rebajan los derechos de exportación. Ustedes entienden. Una más, le pido a Leandro Gabrieles, porque vale la pena esto que dice Pedro Peretti que han preparado mis compañeros de producción, Anabella Sánchez y Julián Capasso. No es poco, ni es una segmentación simulada para quedar bien. Tampoco es una medida recaudatoria, sino claramente redistributiva, intrasector. Esta es la primera gran diferencia con el conflicto del 2008, al que muchos quieren encontrar lo parecido. Pero el paro es político, no tiene que ver con lo económico. Podríamos discutirlo en ese sentido. Todo puede llevarse a la mesa. Lo que no vale es la mala fe, lo que no vale es la traición, lo que no vale es la puñalada por la espalda que le calvaron al gobierno después de ponerse de acuerdo en que todo iba a estar bien. Esta gente no está bien. Esta gente está procediendo de una manera de felonía para arriba con el actual gobierno, porque se sentaron a la mesa y dijeron bueno, sí, está bien. Y después se fueron y empezaron a fomentar el paro. Pero en realidad, si usted mira bien una vez más, Clarín, que ahora va a estar junto a la Nación con ellos en Expo Agro, quería llegar a estos días, a este día 12 de marzo, que empieza Expo Agro, con el campo levantado, porque son sus socios, es su negocio, entre los mil negocios que ellos tienen. Escúchelo a Gianni Soto, reconocer que el paro es político. No, esto no es solamente un tema económico. Acá hay un problema de confianza, acá hay un problema ideológico. Y la dirigencia tiene que ver de qué manera podemos estar por sobre estas cuestiones ideológicas y buscar el bien de nuestra producción. Vamos a reunirnos como quedamos en la reunión con Basterra, con la viceministra Todesca, para profundizar un programa agroindustrial que nos haga crecer y que salgamos de este círculo vicioso del conflicto. ¿Dónde está la famosa vergüenza que tiene que provocarle a un grupo de personas a hacer algo que va contra el país, contra la patria? La famosa patria que siempre están mencionando. Es antipatriótico el paro, pero no solamente por lo que hace el campo, sino por el momento en que lo hace. Un gobierno que está luchando con la deuda pavorosa, que ustedes también están como responsables por haber acompañado ese gobierno neoliberal que ha fundido al país y que lo tiene endeudado por 100 años. En este momento, acosar al gobierno que está representando al pueblo en la lucha contra los bonistas y contra el Fondo Monetario Internacional es antipatriótico. Lo es en cada una de las luchas que el gobierno está llevando a cabo para recomponer el tejido social. Es antipatriótico el paro. Porque además es político, ni siquiera es por el viejo interés de quedársela toda para ellos. Las elecciones que puso Macri, hubo distintas voces, nada más que en ese momento, que el campo salga en contra del gobierno, no puedo dejar de reconocer que hay una cuestión política y que era un gobierno que estaba haciendo equilibrio, no hay que negar de que hay cierto condimento político, ideológico, etc. Hay gente que observa decentemente lo que está sucediendo en el campo y uno tiene la esperanza de que mañana ya esto esté fracturado. Porque finalmente, tanto decir que no están de acuerdo y que esto prospere, me parece que es un contrasentido. Lo que está haciendo esta gente es, desde el punto de vista económico, criminal. Es doloroso, es innecesario. Está buscando el gobierno miserables 330 millones de dólares y se llevaron 14 mil millones de dólares gracias a que Macri les quitó las retenciones. Un billón de pesos. Aflojen un poco la mano, está buscando 26 mil millones de pesos. Un poquito más. El gobierno es lo que le prestaron a Vicentín, que es, por supuesto, del palo de ustedes. Es tremendo lo que está sucediendo. Y mientras tanto, hay que hacerse cargo de la deuda, ver qué pasa con el famoso coronavirus. Hay que luchar contra todo. Mil frentes de batalla. Y ustedes dando pelea con un puñal trapero. Algo que cae tan pero tan dolorosamente a quienes los miran desde las ciudades. Y esta vez no por la antinomia del campo y la ciudad. Esta vez la han embarrado en serio. Tienen que salir de eso mañana mismo. Tienen que adecentar su vida y su relación con el resto de la sociedad. No pueden comportarse antipatrióticamente y después salir en los tractores con la banderita. Viva la patria. Viva la patria para todos. No solamente para un grupo de privilegiados. 14, 15 mil que no son perjudicados y unos pocos que sí lo son en lo que ellos entienden perjuicio. Un 3% de las retenciones que estaban pagando hasta este momento. Hay gente decente, pero tienen que meter más para adelante. No esperar que lo llamen. Tienen que salir a gritar su verdad. Como Pablo Pailole de la Federación Agraria. Si este paro tiene éxito, ¿quiénes ganarían y quiénes perderían? Está claro que ganarían esos 2.500 productores que producen casi el 60-70% de la producción de soja y perderían la inmensa mayoría, los 76.000 productores que producimos por debajo de 1.000 toneladas. O sea que este paro de tener éxito habría ganadores, que sería un grupo muy chico, y perdedores una inmensa mayoría. Veamos otra vez una de las placas que presentábamos sobre el criterio de un hombre de fierro de la Federación Agraria como Pedro Peretti. Porque es elocuente. El 70% de los productores sojeros no es afectado. No se les toca nada. Y sí se los favorece el 70%. ¿Qué hace ese 70%? Tanta ideología neoliberal, tanto sentido capitalista, tanto han entregado su mente, el sujeto, la conciencia, todo lo que hay dentro de un ser humano y su capacidad de raciocinio, está entregado a los diarios, a la culturización que se ha hecho sobre este tema. Mire, 26.000 millones de pesos anda buscando el gobierno para aliviar algunas cosas. modestísimamente les pide 26.000 millones de pesos. Yo creo que protestan también, entre otros motivos, para que no se den cuenta que están a las risas con lo poco que se les pide. Mire, vamos a comparar. 26.000, más o menos, busca el gobierno entre 26.000 y 30.000, según la cotización del dólar. 70.000 millones le iba a hacer al país de ganancia o de salvación de pérdidas Mauricio Macri. Correo argentino, la justicia dictó la intervención plena, por ahora nos estamos salvando, pero si todo le hubiera salido bien a Macri, si la gente le hubiera creído que él no sabía nada, que era poco menos que un santito, bueno, habría perdido el país 70.000 millones de pesos. Yo reconozco al milico Aguac, él creo que estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto, no percibía el impacto del conflicto de intereses, y yo estoy segura que tampoco lo sabía el presidente. No creer que acá hay una cosa del presidente sabía, no creer que acá hay una cosa del presidente sabía. Cuento, yo estoy todas las reuniones de coordinación, digamos, y todos los días estoy con el presidente. Todavía he hablado con el presidente yo porque el presidente lo vi el lunes, esto se conoció el martes. Sé que cuesta creer esto, pero yo jamás hablé con el presidente de este tema. Yo le avisé a Marcos Peña de que estaba esto en mi agenda, me dijo dale para adelante. Era realmente incomodarlo al presidente. ¿Usted no sabía nada sobre el conflicto de su padre con Correo? Yo nunca dije eso. Yo obviamente sabía, por eso asumo mi parte y por eso pedí disculpas. Yo sabía que existe un conflicto hace 12 años, lo que yo hice fue no participar en nada. Pero siempre la mentira, la falacia, el embuste, el timo, el engaño, el fraude del pro. Mire usted lo que salieron a decir ahora, es increíble. Garabano, destructor de los valores de la justicia, Pichetto, arruinador de los valores de la política y Tonelli, un personaje incalificable. Acusaron al kirchnerismo de perseguir a Macri con el tema de la concesión del Correo. Mire cómo mienten. Hoy está en juego la libertad de hacer, de emprender, de participar sin consecuencias, sin ataques ni venganza, qué desvergonzados. Está en juego tener una justicia independiente ellos, sin interferencias políticas. Está en juego un país donde todos seamos iguales ante la ley y que el Estado no haga uso político de las instituciones para perseguir a la familia de un expresidente. Eso termina diciendo el documento en el que estos personajes acusan al kirchnerismo, al gobierno actual. ¿Sabe quién hizo la denuncia contra Macri, el Correo y el robo que eso había significado? Gerardo Morales, ¿lo puede creer? No, usted dice, es exagerado. Para mostrar que son unos mentirosos, se mandó la parte. Escúchelo a Gerardo Morales en abril del 2003, en pleno acto eleccionario, hablar de la denuncia que ya había hecho contra Macri por el tema del Correo. Gerardo Morales, candidato a gobernador de Jujuy por el Frente por el Cambio, denunció irregularidades. ¿Elecciones cristalinas estas? Hay temor, siempre hay temor. Nosotros hemos hecho una presentación por una demanda que hicimos al Correo, en contra del Correo, por un reclamo de 600 millones de pesos que debe el grupo Macri al Estado Nacional, así que tenemos intereses contrarios al Correo, hemos pedido al Tribunal Electoral que tomen los recaudos. Salvo que este hombre que es cualquier cosa, ahora sea también kirchnerista, pero si no, es falso de toda falsedad. ¿Creerán que no existen los elementos para probar cuando se miente de esta manera? O cuando Macri dice que él con el Correo nada que ver, él no se metía absolutamente nada. Toda la vida participó. ¿Pero quién lo denuncia? ¿Cristina Fernández de quién? No. Patricia Bullrich. ¿Fuiste una de las críticas mayores de Mauricio Macri con el tema de la relación entre grandes grupos económicos y poder? Macri miente cuando dice que hace 8 años no trabaja en las empresas de su grupo, porque siendo yo funcionaria, en octubre del 2001, a mí me vino a ver en nombre del Correo argentino. Defendía los intereses del Correo. A mí me parece que eso es absolutamente incompatible, totalmente incompatible con una gestión transparente. O sea que la persecución, la denuncia y todo lo que usted quiera, la empezó gente que ahora alguna vez tendrán que explicar cómo es que quedaron de ese lado Macri de la política. Es increíble lo que hacen. Cómo se animan, insisto. Por qué, por la cobertura mediática, por la protección que tienen, porque si todo el periodismo estuviera diciendo mienten y supieran que eso le va a suceder, no se animan. Pero claro, la desmentida sale por aquí. Enorme audiencia la de C5N, pero en los términos relativos, contra todos los otros canales, contra todos los diarios, contra el 95% de las radios. Entonces lo está sabiendo usted en este momento. Es parte de una maravillosa multitud, pero esa multitud es pequeña frente a millones y millones y millones que se enteran de todas las mentiras de ellos, que por supuesto después nunca se refutan a sí mismos. ¿Quieres recordar cómo empezó lo del Correo? Esto no lo ha visto quizás nunca. Cómo Macri le entregaba el Correo al padre de Macri, como Menem le entregaba el Correo al padre de Macri. Y nuestro compromiso por la responsabilidad que asumimos en este acto. Como empresarios argentinos sentimos el emocionado orgullo de asumir esta responsabilidad, aceptando el desafío de engrandecer su prestigio, convirtiéndolo en una gran empresa moderna y eficiente. Uno de nuestros compromisos es generar empleo y lo cumpliremos. A todos los trabajadores solo le pedimos que nos ayuden a hacer del Correo la empresa más útil al servicio de los argentinos. Muchas gracias. El argentino es un fruto meditado de un ambicioso plan de rediseño de los servicios postales. Les quiero expresar que con estos procesos de privatizaciones hemos aniquilado la corrupción estructural y quedan, por supuesto, una suerte de corrupción residual. Y pareciera ser que la corrupción es sinónimo de empleado público, de funcionario público o de gobernante. Y no es así. Donde hay un corrupto de una parte hay un corrupto de la otra parte. No es patrimonio tan solo. ¿Qué tiempos? ¿Sabe qué año era 97? Desde el 93 se sabía el asunto del contrabando de los Macri. Enviaban autopartes de acá al Uruguay. A Sebel del Uruguay. Ya reembolsaban por las exportaciones. Hacían, cobraban un dinero acá porque exportaban. Una vergüenza. Pero después importaban los autos ya hechos. 13.000. El ministro de Industria y Comercio de entonces era Schiaretti que había sido empleado de Macri en Brasil. Había trabajado en Fiat Brasil. Sí, el gobernador de la provincia de Córdoba siempre tan cercano a Macri y tan lejos de los que dicen que es peronista un tipo raro de peronismo. Él estaba y miraba para otro lado para que pudieran hacer ese terrible negociado que solamente la mayoría automática de Menem ahí está Menem con Macri pudo conseguir que no fueran presos como tenía que ocurrir porque ya el asunto estaba en la Corte Suprema de Justicia y la Corte Automática lo sacó. O sea que ya sabíamos perfectamente hacía mucho tiempo pero de manera especial por el tema del contrabando cómo venía el tema Macri y Menem le estaba entregando el correo y Macri hablaba de la felicidad de los argentinos lo que significaba que él se pusiera al frente de todo esto pero y Gerardo Morales lo denunciaba 600 millones de pesos decía no han pagado porque de los años que estuvieron al frente 6 años no pagaron solamente un año no pagaron 5 años no pagaban chau entonces un buen día Alberto Fernández aparecerá en la imagen mire usted trae reminiscencias Néstor Kirchner les quitaron el correo El Poder Ejecutivo Nacional está dispuesto a rescindir por culpa del concesionario el contrato de concesión que en su momento había firmado el Estado Nacional con la empresa Correo Argentino Sociedad Anónima y en consecuencia retomar transitoriamente la operación del servicio oficial del correo por parte del Estado Nacional Así se escribe la historia pero tenga en cuenta porque esto pasa por todos lados lo titula Clarín lo titula La Nación las agencias de ellos es una persecución a Macri la debe haber empezado Néstor Kirchner ya que el asunto viene del 2003 no esto ocurrió lo que usted acaba de ver en noviembre del 2015 era gobierno desde mayo en abril antes Gerardo Morales había sido el denunciante Gerardo Morales candidato a gobernador de Jujuy por el Frente por el Cambio denunció irregularidades Hay temor siempre hay temor nosotros hemos hecho una presentación por una demanda que hicimos al correo en contra del correo por un reclamo de 600 millones de pesos que debe el Grupo Macri al Estado Nacional así que tenemos intereses contrarios al correo hemos pedido al Tribunal Electoral que tome los recaudos ¿no? ¿Cómo era que decía Néstor Kirchner? Mauricio pero siempre es Macri ¿eh? acuérdense ¿eh? Mauricio es Macri hoy lo pueden llamar Mauricio pero siempre es Macri ¿eh? acuérdense ¿eh? Mauricio es Macri para hacer todas estas cosas como nos permitimos decirles todos los días fue necesario lo que llaman el Lofer es decir el monstruo el Kraken de los mares nórdicos que armado entre el periodismo y usted sabe cuál la justicia y usted sabe ya quiénes y el gobierno y por supuesto los recuerda perfectamente armaron para meter presa a la gente el otro día Carlos Pañi que al parecer está en un lío muy especial lo leía Tony Coleman denunció cómo se había operado para llevar preso a Jaime y a todos los que viven como decía Pañi una prisión preventiva aberrante aberrante fue el término que utilizó dicen que en el diario La Nación la situación es muy compleja se habían llevado preso a Jaime de esa manera para poder cubrir para poder tapar lo que Jaime sin ser indagado iba a pagar con la cárcel porque ellos habían pergeñado no poner en tapa ni los Panama Papers ni a los jueces de Comodoro Pi esto es lo que ocurrió en la Argentina da la impresión que la denuncia de Jaime va a traer cola dentro del diario porque los otros periodistas están enojados mala suerte como se enojaron con Blanc los de Clarín en su momento porque también los denunció a este hombre lo estaba poniendo preso el Colín y no lo estaba poniendo preso el diario La Nación en este caso operando directamente con los intereses de La Nación y de Clarín lo dice uno de sus periodistas estrellos y por lejos el más capaz de todos los que tiene esta es la verdad ese hombre era llevado de esa forma en este espectáculo dantesco sin ser indagado porque se le ocurría al diario La Nación que había que meter preso a alguno porque se estaba en un tiempo difícil Cristina Fernández de Kirchner analizó en aquella detención no fue sólo el producto de una advertencia sino que se hizo para tapar el escándalo que estalló en todo el mundo los Panama Papers con sociedades y cuentas ocultas de Mauricio Macri y de su familia como recordó Cristina Fernández ahí están los diarios alemanes ese 3 de abril lo que había que publicar era que Macri estaba metido en los Panama Papers lo publicaban en Alemania el Sudeche Zeitung pero no el diario La Nación ponía el revuelo en el mundo el lunes pero el domingo ese domingo no ponía absolutamente nada a tal extremo que desde Alemania los diarios los criticaban ahí está ellos siempre supieron lo de Macri y lo callaron porque se venían las elecciones ahí está Macri detrás en un meme pidiendo silencio al periodista que tenía la información en la tapa de la publicación apareció de la alemana apareció la foto de Mauricio Macri porque figuraba entre los mandatarios que habían armado sociedades ocultas en el estudio Mossack Fonseca de Panamá y registraba negocios en paraísos fiscales y en Brasil ahí aparecía el periodista de las memes eso derivó en que el diario de los Mitre y los Aguir publicara los datos con absoluta protección de Macri lo protegieron de hecho los periodistas alemanes criticaron la cobertura argentina señalando que fue condescendiente con el entonces presidente que era una vergüenza lo que había sucedido repasemos todo esto ahí está la feroz crítica a Macri en el diario alemán en abril del 2016 Ricardo Jaime va a preso lo lleva a preso el diario La Nación con su operador de cabecera Julio Zaguer que mucho tiene que ver con cada uno de estos episodios este hombre no había sido indagado fue sometido a cuatro años de cárcel ahora cuando la sanción la pena era por dos años y medio lo hizo Ercolini un servil despreciable del establishment el mismo que no se animó ni siquiera a indagar a Mañeto en el tema papel prensa después vino Julio De Vido llega el turno de De Vido el 17 de octubre mire que día 17 de octubre del 2017 cinco días antes de las estratégicas elecciones legislativas de ese año había que meterlo preso el motivo fueron esas causas del gas natural licuado con un trucho que había detrás haciendo un peritaje que fue una auténtica vergüenza y el testimonio también impresentable del espía y periodista de Clarín Marcelo D'Alessio la segunda causa fue por el convenio con la Universidad Tecnológica Nacional estaba mal negociar con el Estado y no darle a los privados una licitación esto era lo que le señalaban a De Vido que ahora está en libertad pero la cosa no se paraba allí porque a cada rato necesitaban alimentar al monstruo al minotauro que se devoraba todas las criaturas que le tiraban encima el 3 de noviembre de 2017 muy pocos días después 17 de octubre 3 de noviembre una mañana el ex vicepresidente Amado Boudou fue detenido con el mismo argumento que había impuesto Martín Irursun para poderlo llevar preso y quitarle los fueros que vergonzosamente le robaron los diputados a Julio De Vido ahora había una nueva disposición la decisión la tomó Ariel Lijo Ariel Lijo en aquel momento estaba perseguido por la nación porque tenía aras y alguna cuenta que era incómoda en Nueva Zelanda por 1.700.000 pesos el medio por supuesto de todo esto la nación especulaba lo presionaba a Lijo por un lado y Lijo terminó mandándolo preso a Boudou pero ahí no terminó todo lo que llaman el Lofer el 7 de diciembre un mes y poco después Zannini tenía que ir preso una escandalosa causa como la del memorándum de entendimiento con Irán el ex candidato a vicepresidente fue apresado una madrugada lo siguieron como a un delincuente como si fuera el jefe de un narco de un narcogrupo mexicano y lo llevaron preso de esta manera tan pero tan humillante una causa que era toda una vergüenza también fueron de Lía Fernando Esteche algún otro preso por todo esto bueno es lo que ha ocurrido en este tiempo ahora sabemos por este señor por este colega que no lo está pasando bien al parecer en el diario La Nación según la nota de Tunny Coleman cuyas fechas hemos seguido como tantas veces pero este hombre denunció porque lo llevaron preso a Jaime tenían que entregarle al Minotauro una víctima había que hacerle una ofrenda a La Nación y a Clarín que organizan el país a su manera donde está la fotografía de Julio Zaguier porque él también tiene mucho que ver como operador de toda esta historia terrible vive paseándose por Comodoro Pi no le importa que lo vean porque eso es sentido de la impunidad así están las cosas en lo que llamamos el Lofer alguna cosa buena pasa mire lo que ocurrió con un juez Pagés y con una cámara que le dijo a Mañeto que no tenía razón en el intento de sacarle dinero a los papaleos allí está un fallo importante y valioso la justicia rechazó su demanda contra los papaleos usted recuerda por qué fue Mañeto le pide millones de pesos a la señora papaleo porque habló mal de él el hombre que ha vulnerado toda la ética posible contra la persona que tenga enfrente está preocupado porque la señora papaleo habló mal de él se me acercó un señor que se presentó que era el señor Mañeto y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo que no me quedaba otra alternativa y yo no dudé que era cierto en ningún momento porque ese hombre tuvo la mirada que marcó definitivamente el dolor en mi vida y la pérdida y la amputación de seis años de mi vida ese hombre tenía toda la violencia del poder ahora una parte todavía sana de la justicia existe como les decíamos el viernes ha dicho que Lidia Papaleo que fue torturada en un camastro a la que le decían confesá impura a la que le interrogaban con los datos que les pasaban Mañeto Mitre y los que se reunían con el general Gallino que era el jefe de los torturadores esa mujer no tenía derecho robada que fue su empresa luchando como tuvo que luchar por todo no tenía derecho a decir bueno que este tipo es más o menos un juego de a la mancha con el diablo no lo podía decir y por eso había que sacarle dinero hoy estuve hablando un poquito con ella me han ido amputando para que no pueda integrarme a mi propia vida con amor no solo me dañaron físicamente me amputaron años de mi vida me limitaron como persona en mi cuerpo que sigo pagando las consecuencias en todo lo que me hicieron sino que me sacaron a mis nietos a mis tres nietos son muchas infamias todas juntas nos gusta nos hace bien ojalá que a ustedes también dar cuenta de realidades que están ocultadas por el 95% del periodismo por ser casi austeros en el cálculo la seguimos mañana gracias